Después yo creo que de haber estado controlando el partido casi 70 minutos, ganando 2 a 0, bueno, pasó lo que pasó, terminamos empatando un partido que creíamos que ya estaba todo resuelto, pero bueno, son las cosas del fútbol, aquí no hay lógica, acá se juegan los 90 minutos y cuando uno pierde la concentración, bueno, terminan sucediendo cosas que uno no puede creer, nos confiamos en sí, yo creo que nos confiamos, pensamos que ya estaba resuelto todo, pero nos quedó esa sensación amarga, no sé cómo decirte, pero es como yo digo, esto es fútbol y hay que jugarlo los 90 minutos siempre concentrado, cuando perdió la concentración, bueno, terminan sucediendo cosas lo que sucedió, pero bueno, ya está, esto después será para hablarlo y analizarlo bien, ya nos encargaremos nosotros como cuerpo técnico junto al profe Mana, que es el técnico que está al frente, pero bueno, ahora hay que bajar los decibeles y estar tranquilo, solamente es fútbol esto, a más allá que nadie quiere ganar ni perder, no, pero es fútbol nada más, y hay que estar tranquilos que todavía las posibilidades están firmas y que todo depende de nosotros, siempre dependía de nosotros, así que hoy lo tomamos como una final más y bueno, salió el partido que salió y yo creo que la gente se fue conforme, hubo un buen partido, hubo bastantes goles, pero nada más que sucedieron cositas que no tenían que suceder. Claro, bueno. Terminaron jugando con 8, no se entendió demasiado, se lo vio en este caso a Mazanet salir por su propio medias, en este caso por el costado del campo de juego, ¿qué pasó? Sí, una lesión propia que estuvo ahí en una jugada dividida que fue a diputar, bueno, con la misma desesperación de empatar y esas cosas, tuvo un golpe a la altura del hombro, ahora ya fuimos, lo hicimos ver, así que todavía queda hacernos una placa más para descartar todo tipo de lesión. Bueno, somos 25 en el equipo, así que el que le toque jugar tendría que entrar con las mismas ganas y la misma concentración como lo hace Méndez, ¿no? También. Bueno, ¿cómo quedó la relación entre el Chueco y Tommy Velarde? No, son chicos, vos viste, todos chicos, tienen su adrenalina dentro del partido, yo creo que no se busca culpables ni culpables, son chicos y bueno, hay que, nosotros como cabeza del cuerpo técnico, tenemos que hacerlo más frío y tranquilizar todo, apaciguar todo. Así que yo creo que diferencias no hay, acá se trabaja todo conjuntamente, siempre se le habla. No seremos amigos, pero somos como una familia, y así que todos vamos tirando para el mismo objetivo, así que hay que hablar y como yo digo, son chicos. Y como todos chicos, se dejan llevar por impulso emocionalmente, más como estaba el partido, se estaban dando las circunstancias, bueno, pasó lo que pasó, pero yo creo que no pasa únicamente en el Deportivo San Antonio, ¿no? Esto se ve en todo el equipo de la Liga Anteña, así que eso es lo que nos deja tranquilos a nosotros. Y aparte, nosotros como cuerpo técnico, confiamos en los jugadores que tenemos. Gracias. Gracias.